qué tal amigos bienvenidos a otro tema que tenemos aquí en creer aventuras amigos y este en esta ocasión es algo parecido al baño pero es algo más simple ok es simplemente agarrar el pollito y hacer todo el procedimiento bueno vamos a empezar con esto tengo aquí previamente un bote para esprayar aquí lo tengo lo tengo con aguas aquí aquí está la medida del agua este lo tengo aquí y pues éste este bote lo agarré en la tienda así limpio que esto es lo que yo siempre uso también este y saben antes de ir con esto también saben que me ha funcionado si se veían estar como de color rosita esto aquí pero es por alguna razón amigo lo que yo hago es que este aparte de ponerle la ectolina a los animalitos en las alas aquí en la cola en el cuello y eso yo lo se lo pongo un poco al agua igual como éste le dijo caer unas gotas de colina este agua y ya empiezo a esprayar por todas las jaulas en el piso en todo el cuartito que tengo y los animales y ahí los tengo entonces este pues por eso mismo es que éste está de este color si está de este color y por eso es algo que me ha funcionado amigos me ha funcionado por eso les doy este tipo también y éste no sé hay muchas otras personas yo creo que tienen diferentes tips como les digo pero eso también ha funcionado porque a veces nosotros bañamos los animalitos pueden acabar los animales los grupos o los ácaros pero a veces se quedan estancados ahí en el entre medio de las aulas ahí entre medio del fierro si son aulas de fierro se quedan ahí entonces otra vez volvemos con el problema entonces yo lo que hago es casi casi todos los días antes de entrar al credero yo empiezo a esprayar esto todo alrededor en mis jaulas y no ha afectado para nada que le haya caído un poco a la comida porque tampoco es demasiado que los baños baño todas las salas así no simplemente empiezo a esprayar por todo el lugar ahí hasta en el techo o en las paredes todo hecho ahí un poco y ya eso es lo que yo hago casi todos los días antes de darles de comer a los animalitos y pues como les dije nunca he tenido ningún problema de que se me hagan enfermar un animalito por esto para nada ok pero seguimos con este tipo que es lo que nosotros estamos aquí ok tengo esto con agua aquí igual de igual forma amigos vamos a usar este que es el que es el yo este es el fabuloso pero como les dije pues mucha gente usa el pinot también y esto es lo más común que uno tiene en la casa amigos para para el piso lo que usen ustedes para el piso eso puede funcionar ok tenemos este aquí vamos parece nada más vamos a usar una tapita una tapita de este bote vamos a usar y la vamos a advertir en esta agua en este bote aquí lo vertimos ahí miren ahí está agarra un color así medio medio moradito medio azulito no sé si se alcanza a ver ahí lo tenemos este es un agua también un poco tibia cita que yo uso la que le puse aquí previamente por supuesto ya lo tenemos ahí vamos a revolver ahí está la espuma es por el líquido que le pusimos ahí está y ahora cómo vamos a usar esto buenos este hay otra forma también algo más que usan es cuando esto es precisamente cuando los animales están empezando a brotar las nuevas plumas ok fuera de esto de que les das vitaminas en ese tiempo le cambia su comida con tenga más proteínas y todo eso también esto ayuda a humectar a las nuevas plumas entonces la gente lo que usan en vez de que yo le puse ahorita fabuloso opinó que usen que eso también ayuda este usan alcohol le ponen alcohol al agua también una medida no mucha ni ni poquita tampoco más o menos y lo usan de esta forma de la misma forma como nosotros vamos a usar ahorita lo usan de esta forma también entonces vamos tenemos este animalito aquí tenemos este animalito aquí miren aquí está este pollito miren nomás retintito también que este lo supuestamente lo pusimos en cuida también todavía está en pelecha este no 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 todavía no ha tirado toda la toda la pluma pena va este es un pollito un pollito y este apenas apenas va con la pluma aquí están todos los cañones todavía se miren aquí en el cuello miren eso blanquito que se alcanza a ver ahí son los cañoncitos que le vienen de la nueva pluma y pues no es un animal este muy muy joven y pues ahí va también entonces este es es cortito este ya le pusimos el anillo miren ahí está el anillo de credo aventura bien cortito ese animalito bien bien cortito ok bueno entonces qué vamos a hacer con este bote de spray tenemos el animalito aquí este obviamente es este pues el clima tiene que estar apto para que esto se haga para que los animales no se vayan a enfermar si a estos si les he esprayado solamente en la jaula nunca los había bañado hasta ahora que ya empezaron a tirar toda la pluma y todo eso voy a empezar a hacerlo más seguido ahí apenas se debe que se le viene la nueva y también este es un están los cañoncitos ahí abajo apenas se alcanza a mirar tal vez y entonces por eso voy a empezar a hacer esto humectarlo y sacarlo mucho más al sol cada vez ok ya tenemos el animal aquí y lo que vamos a hacer es esprayarlo amigos casi casi bañarlo con esto no tengan miedo en ponerle porque no les va a afectar en nada miren ahí está los pregamos bien precisamente aquí en la cola que esté bien bien humectada miren así que esté bien el animalito todo por debajo de las alas también ahí en las patitas que esté bien este humectado asegurarse bien si le puede lavar las patitas mucho que mejor miren ahí está es casi casi un baño que esté bien 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 empapado el animalito es así ahí está pero es de la forma mucho más rápida y más fácil con el bote de sprite miren ahí está todas las plumas nuevas que le viene ahí no 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 está ni más a poner bonito ya luego se lo voy a estar mostrando amigos empapenlo bien empapenlo bien ahí está miren y pues acuérdense que eso les ayuda amigos para el ácaro también es este líquido y este pues mantenerlos también este que no estén tan estresados amigos los animalitos que tenerlos limpios que estén cómodos como les dije pues su comida es lo más importante si y este el mantenimiento también ayuda bastante para que los animales se desarrollen con con la calidad que ellos ya traen por genética verdad y pues una ayudadita más nunca está de más ahí lo tenemos y lo vamos a poner directo directo al sol amigo si si les está gustando estos tips que estamos teniendo para todos ustedes por favor por favor no olviden de dejar su comentario ahí y que más les gustaría a ustedes que nosotros hagamos otro vídeo más aquí si aquí creer aventura no se lo sabe pues hay mucha gente que nos ayuda amigos gente que ha ganado en las expo entonces ellos tienen bastante conocimiento y ellos no tienen ningún ningún inconveniente en darnos ese tip para ayudar a todos ustedes también entonces yo creo por mi parte es todo nos estamos viendo el próximo vídeo y por favor no se les olvide el 9 de septiembre es la expo amigos y estamos y estamos dándoles duro con eso porque porque pues va a ser un evento no sé si antes visto aquí en eeuu pero van a ver todas las estrellas de de méxico y amigos y no se pueden perder ese evento sea parte de ese evento amigos porque yo creo que ese evento va a ser historia así es que el criadero aventura quiere estar ahí quiere hacer historia también con todos ustedes ya espero verlos a todos ustedes amigos nos vemos y